Hola que tal, yo soy MusachiX y en esta ocasión les traigo otro unboxing, esta vez de esta figura marca Taito de Super Pochaco, en su versión Magical Figure, también conocida como Magical Show Pochaco. Esta figura es basada en una ilustración de Tsuji Santa, el creador de Super Sónico, de hecho es esta ilustración que pueden ver aquí donde están las dos juntas. También puede conseguir la otra figura pero realmente soy más fan de Super Pochaco, por eso prefiero hacer este unboxing primero. La caja viene en muy buen estado, esta figura es usada y la encontré a muy buen precio, así que vamos a ver que tal está. Quiero aprovechar para recordarles que tengo pendiente el sorteo de una copia de Dragon Ball FighterZ, el cual será el 31 de Enero. Les dejo aquí en la esquina superior el link al video donde están las bases del concurso. Aquí tenemos la base, tiene un empaque bastante sencillo, la base de hecho se ve un poco frágil y algo transparente el plástico. No me agrada mucho. Vamos a ver ahora sí la figura. Es bastante grande. Vamos a abrirla, vamos a quitarle este plástico burbuja. Tiene bastante envuelta. Aquí estoy notando que tiene algunas partes puntiagudas, estas partes tienden a ser frágiles. Cuando abran la suya o cualquier otra figura que tenga estos detalles sean cuidadosos por favor. Y aquí la tenemos ya. La figura es prácticamente sacada de la ilustración. Algunos detalles mínimos que difieren de la ilustración en el rosa pero está bien. Puedo ver aquí de unos pequeños detalles en la oreja en cuanto a la pintura pero no es nada despreciable. No sé si puedan verlo bien o creo que le esté enfocando bien la cámara. Ok, aquí ya enfocó un poquito mejor. Como pueden ver es una figura bastante voluptuosa tal y como es Super Pochaco. Y los detalles son bastante finos. El material a pesar de que es plástico es bastante rígido. Y la posición es un poco extraña, es algo dinámica, eso me gusta. Pero no es una posición muy natural que digamos. Vamos a colocarla ahora en su base. La base está bastante detallada en lo que es el pedestal que necesita para que pueda encajar en su pie. Vamos a colocarla. Estoy notando que es algo flojo el agarre que tiene. Hay que tener cuidado con eso. Esta figura salió más o menos en 2004. Mide 19 centímetros. Como les dije es marca Taito. Y la pueden encontrar en el mercado entre 700 y hasta 1750 pesos. La llegué a ver en una edición en la cual venían las dos figuras de Super Sónico y Super Pochaco. Por alrededor de 2.900 pesos por si gustan buscarla. Como siempre les voy a incluir links en la descripción de donde pueden encontrar esta figura. La figura es bastante bonita y le hace bastante justicia al personaje. Una cosa que estoy notando en medio de toda la revisión es que algunas partes llegan a notarse un poco las uniones de donde se moldeó el plástico. Por ejemplo aquí pueden ver una línea alrededor del brazo. También pueden notar que el detalle de pintura es bastante increíble puesto que se puede notar incluso como barnizaron las uñas. Aquí podemos verla desde otro ángulo. Y aquí más de cerca pueden ver en la pierna, en el muslo como se nota ahí la unión del plástico moldeado. Me gusta mucho el detalle puesto que el cabello y todos los detalles que están digamos volando están muy cuidados. Le da mucho dinamismo a la figura. Es definitivamente una muy buena figura que se verá muy bien en tu colección. Yo definitivamente como fan de Super Pochaco la voy a conservar. Yo soy Musachi X. Nos vemos en el próximo unboxing. ¡Gracias!